Vamos con el cara a cara para esta batalla estelar del día de hoy. Eric Sánchez enfrentando a Alex Velasco. Cinco años mayor Velasco en cuanto a la altura dos pulgadas más para Sánchez. El alcance a una pulgada más para Eric Sánchez. Cara a cara presentado por Monster Energy. Ahí está el bam bam Velasco. Enfrente está Eric Sánchez. Señores y señores, todos listos para que se venga el primer capítulo del episodio. Listo. Señores, va a sonar la campana. Todo va a quedar en la voz de Andrés Bermúdez. Campana, campanita. El bam bam Velasco. Que anda de negro, de azul anda Eric Sánchez. Primero de cambio. Centro de la jaula, la jaula de Combate Américas. Ahí está Eric Sánchez al encuentro. Un hombre que le gusta el choque, el tú a tú. Ambos buenos peleadores. Ambos idénticos en cuanto al récord en Combate Américas. Tres y uno. Y también en victorias. Ocho. Ocho victorias para cada uno. El tema de Eric Sánchez. Cinco de las ocho victorias. Son por la vía del knockout o de la sumisión. Más del 50%. Pero vamos a ver cómo viene el día de hoy. Casi dos años de no ver acción. Importante también ver si se puede lograr sacar ese óxido rápido. Y defendiendo al mexicano. Siete de ocho victorias del Bambam Velasco ha sido por punición. Y tres de esas siete han sido con una mataleón, muchachos. Bueno, mano izquierda ya conectaba. Pierna izquierda ahora de parte. Eric Sánchez que también boxea. Dos ya. Y luego la mano derecha en recto. Alberto del Río lo veo ahí preocupado. Oye, es que tenemos un clásico de clásicos. México contra Estados Unidos aquí en Combate Américas otra vez. Manchico ahora de izquierda de parte del Bambam Velasco. Que viene de Baja California, de Ensenada. Por ahí esa vía la conozco bien. Por ahí por Rosarito, más abajo. Usted le da por ahí. El cabo y todo eso. Los cabos. Viva, usted es millonario. Ya habla de cabo. Así es, así. Para la elite. Yo soy del pueblo, señor. Como la barra de la lucha en Guadalajara. Mil por ciento pobre. Orgullosamente del pueblo, señor. Alejado del bulliz y de la falsa sociedad, diría el maestro José Alfredo. Ídolo del pueblo. Ese es Alberto del Río. Y hablando del pueblo de orgullo, hay una frase del patrón del Río que me encanta. Que en Combate Américas no el seguimos los sueños. Lo que se ha mostrado. Cuidado, cuidado. Eric Sánchez a la derecha y luego la pierna. Otra vez Eric Sánchez. Ahora le detiene la pierna del Bambam Velasco, señores. Están apretando ese botón de la candelita. Candelita, señores. Vamos a ver. Esto va a tronar en cualquier momento. Eric Sánchez hacía temblor al Bambam Velasco. Perdió la fuerza, aunque ahora también ya se levanta y trata de controlar el ataque de Eric Sánchez. El hombre nacido en Sacramento, California, que ha robado de Stockton. Y aquí empujándolo contra la reja. Tratando de controlar y posiblemente llevarlo contra el cambas. Pero el Bambam, el mexicano, haciendo una labor excepcional. Abriendo las piernas y llevándola a cada hora hacia abajo. Y metiéndole presión también en ese hombro. Derecho de Eric Sánchez. Sí, metiendo el underhook con uno de los brazos para mantener la cabeza abajo. Y que no tenga la posibilidad de levantarlo y proyectarlo contra el cambas. Eric Sánchez, el derribo. Vamos a ver si lo consigue a medias. Pero se levanta rápido. Y viene el Bambam defendiéndose de ritmo y poniéndose de pie para volver a tomar el centro de la jaula. Y aparte conectando el momento en el que Sánchez se iba levantando. Eso lo puede llevar a la sorpresa para que el mexicano se pueda llevar la victoria. Eso es muy difícil ahorita definir quién se puede llevar la victoria. Y va peleando un pareja. Los dos toman el centro de la jaula por momentos. Creo, creo, creo que va un poquito mejor en este primer round a Eric Sánchez. Pero bueno, todavía no se acaba. Ahora, en cuanto al boxeo mejor hasta el momento, Eric Sánchez sabe combinar. Utiliza el doble ya para después conectar con la mano derecha. También esquiva bien los golpes. Camina bien la jaula. Ahora bien con el upper. Sí, sí. Mejor boxeador. Sí, yo pensaba que iba a ser lo contrario. Pensaba que Bambam Velasco iba a ser el que dominar esa pelea con los puños de pie. Pero se me la están imponiendo por este momento. Vamos a ver. Guardia arriba para Eric Sánchez de nuevo. Utilizaba la mano derecha. Ahora, ahora llaveando con la mano izquierda. Cuando camina de frente. Otra vez al diablo izquierda. Bien, bien, finito. Estudiado ese jab de izquierda de parte de Eric Sánchez. Haciendo una buena labor. Manteniendo la distancia. En dos ocasiones le han tomado esa pierna derecha cuando ataca a Eric Sánchez con ella. Sí, está muy terminografiada. Yo creo que Eric debe de seguir con ese plan de trabajo. Está boxeando muy bien. Ha lastimado a Bambam Velasco. Y ese debe de ser lo que debe de seguir por el resto de este partido. Oye, lo burlaba, le sacaba la lengua ahora Eric Sánchez. Cuando restan 20 segundos del primer asalto pelestelar del día de hoy a través de Univision y Univision Deportes. Combate a América. Mi querido Israel, ponga la emoción. Señoras y señores, vamos a los últimos 10 segundos de este primer episodio entre Eric Sánchez y Alex. El plan Bambam Velasco. Vamos a ir a la pausa en cuanto suena la campana. Una pelea pareja. Ahora sí, dominante. Vamos al corte. Ya venimos. La campana, segundo capítulo, segundo rollo, segundo episodio. Andrés Bermúdez. Campana, campanita, señores. Acciones del combate estelar del día de hoy. Primer asalto. Vamos a preguntarle al patrón. Alberto del Riva. ¿Quién se lo da usted? Yo se lo doy a Eric Sánchez. Creo que dominó el centro de la jaula. Metió más combinaciones y de más poder que el Bambam Velasco. Sí, hasta el momento tiene mejor el timing, ¿no? Eric Sánchez ha leído bien la pelea de parte del Bambam Velasco, pero esto no le quita peligrosidad a Velasco. Bueno, la gana derecha de Sánchez de nuevo. Lo volvieron a proteger. ¡Bambam Velasco! ¡No! El derribe parecía que iba a haber suplex. Sin embargo, simplemente lo llevó al movimiento. Y aquí lo está buscando ya de una vez el Sánchez. Cuidado, Bermúdez. No quedaba bien Eric Sánchez cuando derribaba de nuevo al Bambam Velasco. Trata de nuevo de levantar a su rival ahora, Eric Sánchez, utilizando todo el poder que tiene. Lo tiene pegado a la jaula. Vamos a ver si puede. A ver si lo logra. A ver el derribe. Ahí está. Bien por Eric Sánchez. Y ahí dándole indicaciones pegadito a la jaula. Y al final sí se escuchan esas indicaciones, Alberto. Por supuesto. Eso es lo que cambia una pelea. Contener a tu esquina diciendo que son tus ojos afuera de la jaula que te dicen qué hacer cuando tú no puedes ver lo que está pasando. Estaba bien el gancho derecha ahora Eric Sánchez, pero lo aguantaba el Bambam Velasco. Bar de codos también de Velasco. Directamente al rastro de Sánchez. Se deja ir prácticamente como un toro. Pero el Bambam asorbe con ese, Andrés ha sido sorprendido por el nivel que tiene Sánchez a pesar de la inactividad. Ahora, Ivette, dividido al público. Yo creo que cada uno trajo su buena barra, ¿no? Yo creo que sí, pero obviamente es mucha más barra de Eric Sánchez por ser de Sacramento, California, que lo tenemos aquí cerquita, Andrés. A una hora se ha dado el monte. Mañana vamos al aeropuerto. Mañana vamos al aeropuerto. Exactamente. A ver, a ver, señores, a través de una emisión Combate a América. Casi pronto vamos a Perú. ¿A dónde? A Perú. A Perú. También a la Isla del Encanto. Puerto Rico, España. Tantas cosas que estamos haciendo aquí en Combate a México. Bueno, cuando vamos a Puerto Rico, me lo voy a llevar a Guavata a comer lechón. Y que Israel se vaya con la elite a los hoteles lujos. Nosotros vamos por el pueblo. Yo no tengo la culpa. Dos minutos, diez segundos para que finalice el segundo. Metiendo presión ahora el Bamba Melasco, pero... Metiendo presión, pero al final del día no define nada. Pero ahora es... Increíble antebrazo del bando del Bamba Melasco. Se hizo mella. Sí, golpea el rostro de Sánchez, que se le ha tocado. Vamos a ver cómo se acomoda esta zona. El hombre de Sacramento contra el hombre del Senado. Camina hacia atrás ahora y sangre en el rostro del Bamba Melasco. Persiguiendo a su presa ahora como un cazador, Eric Sánchez. 1'30 para que finalice el segundo. Sigue caminando bien ahora con el jab, Eric Sánchez. A ver qué hace el Bamba Melasco. Con esa pierna izquierda, el cuerpo, Eric Sánchez. Y ahora el Bamba Melasco con la pierna izquierda. Me parece que Sánchez ha perdido el tema de condición física. Yo no lo veo tan completo como en el primer episodio. El Bamba Melasco aprovecha eso. Y puede ser que haya salido a tratar de terminar el primer round. No deficitarse a la forma adecuada. Porque como lo mencionas, el Bamba Melasco está teniendo un combate contra el peso en este segundo round. 45 segundos para que finalice el segundo. Cuidado que le rozaba el rostro con esa derecha demoledora. El Bamba Melasco peligrosísima. Cuando buscaba a su rival. La izquierda y luego la patada. Lo estaba esperando Eric Sánchez. Pero como ustedes dicen, vive un buen momento el Bamba Melasco. Tiene que aprovecharlo. Tampoco le sirve haber reaccionado si no lo puede aprovechar. Hasta ahora viene el intercambio. Le gritan en la esquina que vaya al frente del Bamba. Pero tiene que aprovechar el momento. Cuando van a quedar 10 segundos a partir de este momento. Se indican en la mesa de jueces. Nosotros vamos a ir al corte. Regresaremos con toda la acción del tercer capítulo. Vamos a la pausa y ya venimos. ¡Tiene el tercer capítulo! Y en el último capítulo suena la campana Andrés Bermúdez entre el Bamba Melasco y Eric Sánchez. Campana, campanita del último asalto. El tercero definitivo de esta batalla estelar del día de hoy. De azul anda Eric Sánchez. Del negro anda el Bamba Melasco. Cualquier cosa puede suceder. Sí, uno para cada uno, Andresito. Uno para cada uno, Israel. Esto se está poniendo bueno. Y ahora sí que el que se lleve el tercero se lleva la gloria. Yo estoy con usted. Yo creo que no está definido nada. Buena combinación, buena combinación de Eric Sánchez. Respondió bien el Bamba en esa izquierda sin no el rostro de Sánchez. Mira, el uno, dos. Sí, buscando el cuerpo, ¿no? También Eric Sánchez ahora pega el cuerpo. Que la cabeza caizola. Sí, señor. ¿Qué? ¿Qué dijo? Ah, pendula en el cuerpo. Que la cabeza caizola. Camina, camina aquí. Ya va, ya va. Pero si hace el que no sabe, ¿o qué? Ah, un veterano de mil batallas como Alberto Del Rio. Es que es difícil encontrar coherencia en las palabras y traer besos. A ver, el golpe bajo pensaba que era al revés de Velasco a Eric Sánchez. Pero ahora veo que Velasco se está quejando. A ver. ¿Qué estás? A ver, amigo, está ahí a verlo. ¿Está bien? Ok, watch those kicks, ok? Tiene tiempo para recuperarse. Dicen que está listo. Venga, pues. Pero está listo y sigue ahí tratando de acomodar las cosas. De qué, de qué, de qué, de qué. De que no le duelen tanto. De acomodar las ideas. Venga, pues. Se vuelven a topar en el centro de la jaula. Pues vamos a decirnos, que gane este gana todo. Sí, señor. Y todavía tienen gasolina, ¿no? Se ven bien activos estos señores. Buena preparación. Sí, moviéndose bien, esquivando, no manteniéndose estáticos. Eso es lo que me gusta. Buena preparación, como lo dice Bernardo. Sí, señor. Vamos a ver, señores. Buscando ahora el Bambam Velasco. De nuevo el Bambam con la mano izquierda. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver si aprietan ese botón. Si lo aprietan, el de la candelita. Bueno, la combinación. Derek Sánchez. Bueno, la pista también siempre importante en este deporte, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado lo buscan al suplex. Decía por momentos que el Bambam se preveía a buscar suplex a Alberto al final. O no pudo, o no lo dejaron. No, estaba muy complicado. Tenía el cuerpo. En el frente de Eric Sánchez iba a gastar demasiada energía. Creo que hizo lo adecuado. Y Barro contra el arco y empezó a trabajar. Quiero ver, porque parece que hay sangre en el rostro del Bambam Velasco. Tiene que ser mucha sangre, sí. Algo que vamos a ver cuando se definen los cuerpos. Es la forma en la que está saliendo la sangre. Torbotones. Sobre el rostro que tiene ya el Bambam Velasco. Ay, ay, vamos a ver. Vamos a ver. Todavía resta salto. Y esto no está definido. Creo que es un nodo. Tiendo presión ahí el Bambam Velasco. Llenando de sangre el cuerpo de Eric Sánchez. Es la de la nariz, ¿no? El Bambam Velasco. 2'15 para que finalice la batalla estelar. A través de Univisión. Univisión Deportes. Un servidor de tres bermudas. Junto a Israel Romo. Alberto del Río y Beto Hernández. Interesante. Comendado por la producción del Orgullo de Puerto Rico. El bailarín de salsa. Pochi Colón. Ay, así. A ver si me enseñan uno, dos, tres, asentos. Así que bailaba más que Roberto Roble. Famoso en la noche. A ver, cuidado. Muchísima sangre en el rostro del Bambam Velasco. Más que no alcanzo a ver, Andrés, ¿dónde está el corte? El ataque va a la nariz. En la nariz se la tocó. La tiene fracturada seguramente. Tabique. Sí, seguramente fracturada. Se la tocaba inmediatamente al separarse los cuerpos. El traje. El reacomodo en la nariz. Y ahí va a atacar. Ahí va a atacar Eric Sánchez. Tiene que ir a lo que ha hecho toda la noche. Boxearlo. La distancia. Ahí va de nuevo. Se vuelve a tocar la nariz. Le incomoda porque no lo deja respirar por allí. Por eso abre la boca. No puede respirar por la nariz. Vamos a respirar. Y en este tercer round, que es donde hace bien el fragón de la batalla, que es donde hace más falta. Sí, y eso puede ser definitivo para darle la victoria a Eric Sánchez, que buscaba por la mano derecha 50 segundos. La izquierda ahora de parte del bambán, Melasco. Va al frente el bambán. Sacando coraje. Sacando el coraje. La cabeza antes de soltar ese llave. Muy buena pelea, aparte de esto, muy muchachos. O sea, ha sido una tarde o noche excepcional aquí. Hablando de la fractura de nariz del bambán, lo que pasa es que cuando te rompe la nariz, también se te llena de sangre la garganta. Entonces es prácticamente imposible respirar. 20 segundos ya para que finalice la pelea. 15 segundos, buscaba el front kick el bambán, Melasco. Buscando estirar esa mano derecha ahora a Eric Sánchez. 10 segundos, Israel Romo. 10 segundos a partir de este momento, señores, solo puede suceder. Eric Sánchez, el nombre de Israel, hasta ahora podría llamarse la batalla. El bambán contesta de una manera impresionante. Ese conazo directamente a la cara seco. Se acabó la batalla. El reconocimiento entre ellos dos. Por la gran batalla que ha dado esta tarde noche aquí en el Santa California. La mano izquierda en forma de recto que ingresó directamente al rastro del bambán. Reviviendo el tema del pasado, vamos al corte y ya venimos con la decisión final. A través de División y UTL. Acaba de terminar la batalla entre el bambán Velasco y Eric Sánchez. Alex Velasco en contra de Eric Sánchez. Decisión que tienen que tomar ya los jueces a partir de este momento. Para que se vivió la batalla en un primer capítulo que fue totalmente para Eric Sánchez. El hombre de Sacramento, California. Sí, señor. El hombre que salió, que boxeó mejor cuando tuvo que pelear de pie, lo hacía de gran manera. Y cuando tenía que buscar los derribos, también lo conseguía. Ahora se encontró con oposición del lado del bambán Velasco que tuvo sus momentos. Por eso hablamos de que el primero tal vez para Eric Sánchez, segundo para el bambán. Pero yo creo que en el tercero las aguas volvían a su nivel y son o se lo lleva el asalto a Eric Sánchez. Hay un golpe que acabamos de observar, Andrés. De forma ascendente. Es un jab que ya más que lleno pareció que iba con la fuerza de dirección de un recto que termina por romperle la nariz. Vamos con Lupe Contreras y la decisión final. Damas y caballeros, después de completar tres vueltas, el juez Saucedo anotó. 30 a 27 after three rounds. Judge Saucedo scores it 30 to 27. Y los jueces Rosales y Phillippe entregan tarjetas idénticas de 29 a 28. Judges Phillippe and Rosales turning identical scores of 29 to 28. All in favor of the winner by way of unanimous decision. Los tres a favor del ganador por decisión unánime. From the USA Sacktown, California. Eric Sánchez.